Aquí podemos ver, entre los distintos juguetes que hay en esta mesa, también de niños, podemos ver las máquinas de cines de hojalata que había también en ciertas épocas. Podemos destacar estas dos, esta que tengo aquí, que eran de juguetes para allá, que era una de las marcas más famosas que había entonces de juguetes. Esta solamente tenía imagen, pero esta otra que hay aquí, que es más voluminosa, ya tenía sonido. O sea, que era el primer cine sonoro de juguetes que se fabricó aproximadamente por el año 1935. El sonido simplemente consistía en un fuelle que llevaba en la parte de abajo, y al ir accionando la manivela, pues hacía un sonido parecido al de una armónica, acompañando a lo que era la imagen. Bueno, aquí podemos ver algunas películas, sobre todo de este otro cine, que era el cine Nick. Y entonces eran películas muy curiosas porque estaban hechas, digamos que en papel cebolla. Aquí podemos ver, mira, esta por ejemplo es de Pluto, y nada, esto se le ponía aquí en el cine, y a través de la imagen, o sea, de la luz que producía una bombilla que llevaba adentro, pues era como se proyectaba en la pared. Estos son distintos tipos de tambores de hojalata, que como se ve en el cartel son entre los años 20 y 50, también litografiados, y que hacían ilusión a muchos niños. Aquí hay distintos tipos de vehículos, como eran tractores, motos, garros, algún tanque. Estos juguetes solían ser, la mayoría de ellos, iban accionados mediante una cuerda. O sea, llevaban un mecanismo que se le accionaba la cuerda, y entonces pues empezaban a funcionar, como aquí vemos. Luego otros eran africión, que se llamaba, o sea, africión de que se le... Y aquí también andaban. Son todos juguetes de hojalata, muchos de ellos también de los años 30 o de los años 40. Como he explicado antes, pues aquí tengo distintos modelos de tambores, en hojalata, que a los niños pues les gustaba mucho, coger los palillos y hacer el sol. Es el mismo que hacían. O por ejemplo este otro acordeo, que está hecho de cartón y madera, y que también, pues, les gustábamos ya los mismos. Y ya para terminar esta exposición, pues vemos aquí en este otro apartado, en esta otra mesa, también variedad de medios de locomoción o de vehículos, como eran, por ejemplo, los tranvías, los tranvías que circulaban en las grandes ciudades. Vemos algunos trenes y vemos también algunas máquinas de tren. Algunos coches, algunos coches también muy antiguos. Este es muy curioso, porque es de la familia Telerín, o sea, de los famosos peques que salían en televisión, los llevamos a la cama, y claro, pues es por lo que más llama la atención. Aquí tenemos también un pequeño camión de bomberos, de hojalata, y como ya quizás he dicho anteriormente y tengo aquí en el cartel, pues los juguetes más famosos que hubo en cierta época, pues fueron los de la marca Payá y los de la marca Rico, que empezaron a fabricarse, pues por el año 1912, como pone aquí en el cartel. Todos estos juguetes he tenido yo que restaurar algunos cerios, porque claro, con el paso del tiempo, pues han estado muy deteriorados, y he tenido yo que ingeniarme las para poder restaurarlos y arreglarlos y poderlos exponer a mí. Bueno, y ya pues, para despedirnos de... de la exposición, pues quiero decir que que esta exposición le ha gustado mucho a a todas las personas que la han visitado, y que también la hicieron encaparlas del canal de Extremadura del programa La Vida a Pasar, que lo pusieron precisamente el día 4 sobre las 10 y media de la noche. Solamente dar las gracias una vez más a todas las personas que que han visitado la exposición y como no, pues han venido a tener la gentileza grabando y ponerlo en en su página de alquilador para que que vean todas las personas que quieran que no hayan podido vivir aquí al alza o alza de contemplar la exposición. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!